Hola amigos de KC Tennis del Ecuador y del mundo que siguen nuestros reportes este sábado especial en la mañana temprano, madrugamos continuo a este evento aquí en la Torre Eiffel con presencia de André Agassi, este Figuera, Alex Correa y Arancha Sánchez Vicario, la verdad de lujo. De lujo completamente, de la marca de relojes Longines, auspiciador de este torneo porque hubo un torneo de niños categoría 12, 14 años y hoy se jugó la final, se jugó la final y justo vinieron para estar los patrones de este evento, los embajadores, perdón, los embajadores Alex Correcha y Arancha Sánchez Vicario y como te digo bro, algo increíble que llegaron también André Agassi y Steffi Graf a pelotear y a saludar a los campeones y tomar sesión de fotos especiales. Claro que sí, llegaron, primero estuvieron aquí los españoles, los aquí presentes, después ya llegaron Agassi y Steffi Graf que jugaron un partido juntos, ¿no? Al final, incluso en un punto que ganó Agassi, celebró con un piquito. Claro, claro, con un beso. Algo emocionante, ¿no? Claro que sí, con mucho cariño, con mucho cariño. La verdad que si nos damos cuenta estamos debajo de la Torre Eiffel. Exacto. Si mueves la toma de Adino ahí para que se vea. Estamos justo en la base, mire la base, estamos aquí, justo se ve, esa es la base de la Torre Eiffel. Estamos justo debajo, hicieron esta cancha, vamos a hacer un recorrido para acá, donde estamos, desde aquí de la derecha, aquí, izquierda, ¿ya? Y aquí estamos. Justo en este costado nos ves un poquito mejor, en el otro lado se están todavía haciendo entrevistas, ¿no? Los medios de televisión, medios de radio, están haciendo entrevistas a los ex campeones, a los campeones Roland Garros, todos, ¿no? Participaron en su carrera, como destacando a su país, y también ganando Roland Garros aquí, como Arantxa, Sánchez Vicario, Stefi Graff y André Aves. Son eventos paralelos que se realizan, la verdad que dignos de imitar, de emocionarse, de compartir con ellos, ¿no? Y nosotros aquí, compartiendo con ustedes este reporte que realizamos diariamente, gracias a la Academia Guayaquil de Club Gómez Viver, a Surtax, ponemos en puntos humanos, a Rally Silicona 5 en 1, a Comarina Hotel en Manta, y en Nueva York. Y en Nueva York, Guantanamera. Guantanamera, el sitio de la mejor comida cubana, justo cerca del Parque Central. Mario Zárate te invita para que vayas y te refresques, ahora que es el verano pleno, un verano en Nueva York, o un verano en Nueva York, ¿vale? Un mojito, un mojito y la mejor comida cubana. Claro que sí, entonces, hoy se jugaron las finales de este evento de Longines, ¿no? De las categorías 12, 14 años infantiles. Después de la final, estuvieron los embajadores, André Agassi y Stefi Graff, estuvieron Alex Correia y estuvieron Arantxa, Sánchez y Vicario, que jugaron los perdedores en dobles mixtos con Arantxa y Alex, y los ganadores en dobles mixtos con Stefi y con Agassi. ¡Qué premio! Después se juntaron los maridos y mujeres contra los juniors y ganaron los juniors. ¡Ganaron los juniors! Ganaron los juniors en este evento con un público que viene, turistas de diferentes lugares del mundo apostados viendo a estos héroes deportivos, ¿no? Exactamente. En esta cancha instalada justamente para este evento. Se acaba Roland Garros y esta cancha desaparece, obviamente, ¿no? Exactamente. Tenemos la pista que parece como si estuviéramos en cancha central, te digo, ¿no? Es increíble porque es un lujo y un regalo para los turistas que han venido aquí este día. Todos salieron premiados. Todos salieron premiados. Muy bien. Bueno, compartimos con ustedes y vamos a seguir adelante con más novedades, ¿no? Para que ustedes se adentren un poco de este Roland Garros 2018 desde París. Pido. Vale. Hasta muy pronto. ¿Nos vamos para Roland Garros? Vamos para allá. Vamos, vamos. Dale.